Mónica Villaseñor, representante de la empresa Granjas Agroacuícolas Azul, aprovechó la visita del gobernador del estado Alejandro Tello a la granja para destacar que Zacatecas se ha convertido en una opción viable para la acuacultura. Entramos como proyecto estratégico nacional y hoy por hoy usted se puede sentir orgulloso de que Zacatecas es una opción viable para la acuacultura. Un estado que no tiene litoral está generando peces y una especie que no es de aquí, que necesita mar y bueno pues hoy la vamos a hacer aquí con mucha innovación. Nuestra visión es que tenemos que trabajar productores de la mano con las autoridades municipales, estatales, federales, con las universidades, tenemos también un proyecto de la Universidad Zacatecana aquí haciendo monitoreo del agua que ahorita me va a encantar que le puedan explicar los chicos cómo está funcionando, pero pues este es un proyecto honesto, de mucho trabajo. La acuacultura solicitó al gobernador del estado el respaldo de la Secretaría de Economía para generar una marca colectiva de tilapia zacatecana. Podríamos generar la marca colectiva a través de la Secretaría de Economía de Tilapia Zacatecana, tenemos todo. Este año han estado gestionando gente del sector, entre ellos Lorena, el tema de un evento para octubre, el Foro Nacional de la Tilapia. Yo qué le quiero pedir, que me ayude a que en conjunto hace poquito tuvimos la visita del director nacional de Conapesca. Vino y no le quiero presumir, pero se fue con la boca abierta y se fue muy contento porque nunca se imaginó que en un estado como Zacatecas tuviéramos una granja de este tipo. Y más se fue sorprendido porque todo lo del invernadero y adentro es un apoyo de ellos y nadie ha venido a inaugurarlo. Entonces hagamos la gestión, hagamos ruido juntos, siéntase con la confianza de que este proyecto es suyo y que vamos a sumar y multiplicar por gente en Zacatecas. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.